RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública. Hola, soy Ana Jorgelina Sotelo, cantautora de Neuquén. Y en esta oportunidad les quiero compartir un tema de mi autoría, una chacarera que se titula Trunca Pa' Usted y que pertenece a mi primer disco, Esencia Partida, el cual presentamos en noviembre del 2022 en forma física. Hoy ya lo pueden encontrar en todas las plataformas. Quiero agradecer profundamente a Radio Nacional Neuquén y al Ranking Argentino de Canciones por el espacio y por darme la oportunidad de que esta canción vuele y vaya a cada rincón de nuestro país. Un abrazo enorme y que siga haciendo música. Gracias. Y si se banca el camino, esta trunca es para usted. Échele más leña al fuego, veremos qué va después.